En Rute, al igual que en el resto de la comunidad andaluza, ha comenzado hoy el curso escolar. En torno a 900 alumnos y alumnas de infantil y primaria han iniciado su nuevo curso académico en diferentes colegios del término municipal de Rute y Aldeas. Antes, durante todo el verano, desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Rute, se han coordinado las obras de mejora y mantenimiento de los diferentes centros. Actuaciones que han incluido, ha informado el concejal responsable, Antonio Ramírez, tareas de pintura, reparación de cubiertas y realización de muros perimetrales. En el verano, dentro de la capacidad que tenemos nosotros como ayuntamiento, intentamos solventar y hacer un poquito más de hincapié en mejorar la infraestructura de los colegios. Por ejemplo, en la limpieza, ya llevamos tiempo que en vez de iniciarla el 1 de septiembre, con la contratamos una semana de antes. En cuanto a infraestructura, por ejemplo, el año pasado hicimos bastante inversión en los tres colegios, en este también, y este año lo que nos habíamos comprometido era acabar el muro perimetral, que queda la fuente del moral, y hacer allí una limpieza de unos arbustos que había, que también daban mala imagen. En los pinos, pues allí el trabajo de mantenimiento, básicamente también igual. Hemos hecho más hincapié en la pintura, porque allí tenemos el problema de los tejados, que acumulan mucha humedad, y a pesar de haber hecho una inversión en el 2009 o 2010, pues sigue dando problemas. Y estamos a la espera también de hacer una obra de mayor envergadura con cierta urgencia, porque si se presentan inviernos lluviosos, pues nos puede acarrear un problema también que para nosotros como ayuntamiento no es difícil, ni es competencia nuestra, y además sería difícil desormentar. Y en cuanto a los colegios ya de Ruperto Fernández y los de las aldeas, pues bueno, el mantenimiento normal de fontanería, jardinería, limpieza, no ha habido ninguna cosa más que destacar. Sin embargo, el comedor escolar del Colegio Fuente del Moral aún tendrá que esperar. Antonio Ramírez ha informado de que las obras se van a licitar ahora, por lo tanto, aún no se puede hablar de fechas de ejecución de inicio y acabado de las mismas. Que el proyecto es lo que está ahora mismo en licitación, por lo tanto, por nuestra parte, si queréis saber a lo mejor una fecha o algo de cuándo el comedor va a estar en marcha, pues desde luego no la podemos adelantar así hasta que esperamos que el delegado tenga una visita aquí a Rute, no sé, en el próximo mes, en los próximos meses, y que ya nos comunique cuando tenga una certeza de algo más fiable, porque ahora mismo no podemos adelantar fechas seguras. Sin embargo, el director del centro, José Antonio Tejero, constata el interés de las familias por este servicio. Nosotros tenemos, si existiera hoy comedor, tendríamos 60 plazas adjudicadas, que son las plazas que se sacaron a la luz y las 60 plazas que están cubiertas. Lo que sí se mantienen son los servicios del transporte escolar y aula matinal. El aula matinal abrirá a diario a partir de las 7 y media de la mañana. En total, en Fuente del Moral, se encuentran escolarizados 425 y cuentan con 28 docentes. Se trata del Colegio de Mayor Envergadura del Término Municipal de Rute. El curso lo ha comenzado con la plantilla completa. Bueno, este año comienza una nueva etapa dentro de lo que es el colegio, por el tema del equipo directivo, porque he estado durante tres años de una forma interina, pero como el año pasado ya hubo un concurso de directores, pues yo me presenté, conseguí la plaza, porque hay solo un cambio dentro del equipo directivo, dentro de la jefatura de estudios, que está la señora Victoria Sánchez, sigue de secretario Alberto y yo de director. Y en referente al tema del profesorado, pues justo hasta hoy nos faltaban dos profesores, pero esta mañana las nueve han llegado, por tanto tenemos la plantilla cubierta. Igual ha ocurrido en los colegios de Los Pinos. En este caso, su director, José María Henares, está muy satisfecho de que algunos profesores hayan obtenido su plaza definitiva en este centro. Según ha manifestado, esto aporta mucha estabilidad. El colegio de Los Pinos acusa el descenso de la natalidad y eso ha conllevado que baje la matriculación. Pues en los últimos años estamos sintiendo el tema de la falta de natalidad y de hecho hemos bajado un poquito, tenemos 172 alumnos, 50 en concreto más o menos de infantil y 120 de primaria. El director de Los Pinos ha recordado a los padres la importancia de educar todos juntos y coordinados. Pues lo que decimos siempre, la educación es una tarea de todos, educar a un niño es cosa de la tribu entera y como siempre pedir el apoyo y el respaldo de los padres en todas las decisiones que tomemos, porque en definitiva lo hacemos todo por los niños, en mejoría de ellos. Finalmente, el Colegio Ruperto Fernández Testellado también ha comenzado el curso con absoluta normalidad. Su nuevo director, Jesús Suárez, procedente de la provincia de Málaga, asume el reto con mucha ilusión y ganas. Cuentan con 12 docentes para un total de 213 alumnos y alumnas. Aunque él se estrena en el cargo, el equipo directivo se mantiene. El equipo directivo se mantiene con mi excepción, es decir, la secretaria Rocío y la jefa de estudio R.M. continúan y yo soy el nuevo en el equipo directivo. Esperemos darle continuidad y hacerlo también como se venía haciendo en estos años. Como novedad, destaca la puesta en marcha del ascensor, cuyas obras de preinstalación se llevaron a cabo durante el pasado curso escolar. El año pasado no había, estaba la obra en funcionamiento y bueno, este año ya lo tenemos. De hecho ya hemos hecho uso porque hay una niña que viene con la pierna un poco delicada y ha hecho uso de él. La verdad es que es una gran ayuda para todos estos casos un poquito especiales el tenerlo a nuestra disposición.